¿Qué es la violencia de género? 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 De los otros, del transporte, de la distancia, de ninguna de las dificultades materiales de la vida que implica dirigirse al lugar de trabajo o del compromiso. Nada de eso sucede, salgo de una habitación a la otra. Y sin embargo, el hablar por este medio a figuritas que aparecen ahí, pequeñitas, y otras que no se ven, es muy sacrificado. O sea, el impacto cuando terminamos, y esto lo he comentado con todas las personas que están en esta misma situación, que dan clases, por ejemplo, también por medio del Zoom frente a su propio computador, el fin del día es absolutamente agotador. ¿Por qué será? ¿No hay algo que los neurocientíficos y las personas que estudian el sistema nervioso y la cognición tendrían que estudiar e intentar entender sobre por qué el Zoom, en la videoconferencia, en la comunicación virtual, en vivo y en directo, nos cansa de esta manera tan grande? Sí, es una situación en la que estamos todos. Esperemos entonces que sea una conversación amable. Hay gente que ha escrito desde Perú, desde Colombia, desde México, y eso, digamos, es como la otra cara de la moneda de este agotamiento en el que compartimos perfectamente todos. Rita, quería preguntarle, se reflexionó sobre temas muy, muy profundos en su video, muy corto, y logró encapsular unos más muy, muy, muy importantes. Ahí habló sobre la memoria, la incertidumbre, sobre el tiempo y sobre la necesidad que tenemos de estar entre otros, ¿no? Pero, y yo se lo quiero agradecer personalmente porque sospecho mucho de las personas que nos dan respuestas acabadas en un momento de tanta, tanta incertidumbre. Y usted menciona, dijo en el video, que la pandemia es, pues digamos, la lección de esta pandemia es el caminar incierto y el leer el presente como un libro abierto. Y eso me lleva a una pregunta que llega justamente de Perú, que la hace Joaquín Cáceres. Le quiero preguntar, ¿cómo cree que se puede manejar esa incertidumbre y el miedo a lo desconocido cuando estamos acostumbrados o cuando, digamos, en nuestra vida previa a la pandemia estábamos acostumbrados a tener el control del tiempo y el poder sobre, pues, entre comillas, a decidir sobre nuestro futuro? Bueno, lo primero es reconocer. Quizás mi predica mayor con relación a la pandemia y a lo que considero ser lo central en este momento es la novedad absoluta y la incertidumbre. O sea, son los dos grandes, el escenario para mí es ese, ¿no? La escenografía del momento es esa. Entonces, la predica está en el reconocimiento. Yo siempre hablo del nombrar, del trabajo de los nombres, ¿no? Como el trabajo del pensamiento. Y un trabajo obligatorio. Creo que antes pensaba que nosotras las personas que trabajamos con un... Vivimos con un lápiz en la mano o frente a un computador. Nuestro trabajo, eso lo he pensado hace mucho, ¿cuál es mi contribución al mundo, no? Y el trabajo de los nombres. Pero ahora pienso que lo que ha pasado con enormes poblaciones, sectores gigantescos de nuestras sociedades, es que no se les ha dicho que deben hacer el esfuerzo por nombrar. Y eso, porque es lo más humano de lo humano, la palabra. O sea, y así mucha gente fue quedando, ¿cómo decirlo? De una forma un poco bárbara, ¿no? Mucha gente ha quedado sin desarrollar lo más importante que la especie tiene como su característica, que son dos características centrales de nuestra especie. Una, la palabra, o sea, el lenguaje. Y la otra, la habilidad extrema. Que esta pandemia inclusive muestra, y sobre eso quizás les puedo hablar algo más. Nos ha mostrado que es fácil, y un día para el siguiente, pedirle a la humanidad, haga esto, y la mayor parte de las personas van a razonar, lo van a comprender, y no por obediencia, sino por razonamiento, que es lo fundamental que nos ha enseñado, quien ha sido capaz de raciocinar sobre las formas de gestión que los buenos gobiernos, no los malos, pero los buenos, han tenido frente a la pandemia, han razonado y no obedecido, han dicho, esto es razonable, y se han adaptado inmediatamente. Eso ha mostrado en estos días lo que extraordinaria maleabilidad, adaptabilidad, para cambiar de hábitos, inclusive de un día para el siguiente, de los seres humanos. Eso es algo que tenemos que percibir y nombrar. Y ahí es la segunda característica, el trabajo de los miembros. Entonces veo que me he equivocado en una cosa, yo he dicho que el trabajo nuestro, de las personas que piensan, o sea, que trabajan de pensar, por llamarle así, aunque es horrible, porque pensar, pensamos todos, y todas, todos los seres, se nos ha olvidado, a los gobiernos, a los buenos gobiernos, a los buenos educadores, decirle a la gente que deben hacer el esfuerzo del nombramiento, hacer el esfuerzo de identificar la experiencia, primero, o mejor dicho, identificar la vivencia, porque la vivencia es la experiencia en su aspecto primero, la vivencia es la experiencia no nombrada, ¿no? En un primer momento en la vivencia, identificarla, transformarla en experiencia, y hablar sobre ella, o sea, ponerle nombres, ponerle palabras. Y ese es un trabajo no solo de los pensadores, ahí me equivoqué, ¿no? Quizás en los que pensamos damos palabras que son fuertes y circulan, no se hace a propósito eso, en mi caso soy testigo de que no se hace a propósito, uno nombra pedagogía de la crueldad, mandato de masculinidad, que son mis últimas palabras, pero he inventado diversas a lo largo de todos los años que tengo, una muy original exegesis recíproca, poner a conversar la civilización africana en Brasil con la civilización griega y la tradición de la imagen en el occidente, los griegos hasta ahí uno, hice una conversación entre esos dos mundos civilizatorios, les llamé exegesis recíproca en mi primer libro, que se llama Santos y Daimon, mucho tiempo atrás, entonces fui poniendo nombres. Pero esas palabras circulan, circulan, cuando uno nombra la vivencia que es de muchas personas, y las personas identifican que su vivencia está nombrada ahí, la palabra viaja sola, nadie la empuja, viaja sola, no se puede cancelar, porque ha aparecido un nombre para la experiencia colectiva, y eso me consta y es rarísimo que sucede. Las últimas, como pedagogía de la crueldad, y las contrapedagogías de la crueldad, ahora están traduciendo al alemán, es muy grande la expresión de contrapedagogía, por ejemplo, ¿cómo se traduce? Es un fenómeno del nombramiento, pero en realidad creo que un buen gobierno, que una buena gestión, que un buen ministerio de educación, baja línea a sus operadores de la educación, para que insten a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo, en el campo, en la ciudad, más lejos, más cerca, a las poblaciones que le hablan poco, falladas, como en donde yo vivo también, en el norte de Argentina, en la Puna, en la Puna de Atacama, en la Puna, frontera con Bolivia, la gente ahí es silenciosa, y tiene vocabularios pequeños, pero el nombrar es un esfuerzo indispensable. En la cárcel, donde he trabajado y he llevado, por ejemplo, un proyecto que después es así, que luego se hizo en Argentina también, que se llama Habla Interno, que quiere decir habla preso, el derecho humano a la palabra, en la cárcel, ¿por qué? Porque sin apropiación del lenguaje, no hay redención posible, no hay redención posible. Entonces yo creo que, lo que tenemos que hacer en este momento de pandemia, es reconocer, inclusive esta rapidísima adaptabilidad, que ha sucedido, de nuestros hábitos, de nuestra vida, de la rutina, de millones de personas, se ha alterado, de un día para el siguiente, y ponerle nombres, a esta incertidumbre, que se ha colocado, ¿cuándo saldremos de aquí? ¿Cómo será la salida? La prospección, aprendiendo a no cerrar esa prospección, son apostas a futuro, pero la prospección del futuro, como he defendido, es imposible, es imposible, porque las prospecciones en el pasado han sido imposibles, hubo momentos en la historia, en que claramente no sabíamos que iba a pasar el día siguiente, y como ejemplo, pongo el caso del muro de Berlín, que caería, pero ahí de repente, la salida de la gente a la calle en Chile, importantísimo, las varias, cada vez más, son fenómenos que son epocales, no los dirige nadie, son fenómenos donde la conciencia humana se une ahí, se entrama en un lugar invisible, y la gente actúa, porque siempre está dentro de un entramado, de un consenso. Me quería adelantar, porque este tema de los gobiernos y de la gestión, estaba mucho más adelante en una pregunta que nos mandaron también, y porque usted menciona, bueno, es importante nombrar, ¿cree que este, digamos, ha hecho falta, en el contexto de tanta incertidumbre, cuando, y realmente sí creo que, nos hemos intentado adaptar los seres humanos a lo que nos han propuesto, algunos gobiernos, pero hay un cansancio también, sí creo que les ha faltado también a los gobiernos, nombrar bien, explicarnos más allá, de lo que implica el virus, de lo que implica una crisis sanitaria, esa sensación de dificultad, de incertidumbre colectiva que estamos enfrentando. Quizás sí, a veces, lo que pasa es eso, justamente, hasta los mejores gobiernos, a veces, no confían en la inteligencia de la gente, y yo, como soy antropóloga, yo he visto como la gente es inteligente, a veces cuando no lo parece, inclusive, a veces cuando, desde una mentalidad occidental, moderna, urbana, cosmopolita, no vemos, somos incapaces de ver la inteligencia de la gente, inclusive, cuando la gente vota lo que nos parece burro, lo que nos parece atroz, como está sucediendo en este momento, aún ahí, ahí hay un dicho, o sea, hay algo que se dice ahí, es necesario respetarlo, escuchar qué se dice ahí, ¿no? Porque ese sí que es un entrenamiento fundamental del antropólogo, ¿no? si una persona en el campo me dice, vi una vaca volando, ¿no? el ciudadano, la persona común, todas las otras ciencias, van a decir, uy, esta gente miente, o sea, o está alucinando, claro, pero el antropólogo dice, ¿cuál es el dicho? Ahí, o sea, ¿qué se está diciendo ahí? Eso me permitió, por ejemplo, inclusive, este método, esa caja de herramientas, interpretar los, los feminicidios de la década de, del 2000, en Ciudad Juárez, o sea, la escritura en el cuerpo, ¿qué se dice ahí? ¿Qué se dice matando así? Es otro tipo de pregunta, indispensable, porque todo el mundo cuando habla, dice algo, el problema está en el detective, o sea, en el intérprete, ¿no? El problema está en nuestra inteligencia, o sea, en nuestra capacidad, en nuestra capacidad, en nuestra capacidad, hermenéutica, o sea, de entender cuál es el dicho, ¿no? Si alguien vota a Trump, ¿qué dicho es ese? Para ser muy claros aquí, directo con las circunstancias del día de hoy, de este momento, ¿qué voto es? ¿Qué dice ese voto? Es necesario, con absoluta rigor, ponerse a interpretarlo, ¿no? ¿Qué satisfacción es esa? Con el discurso del bien, inclusive, con el discurso de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué bronca es esa? ¿Qué rebelión es esa? También es un tipo de rebelión, que se presenta como una rebelión contra el bien, pero necesitamos hurgar más hondo, entender más, ¿se entiende? Claro, usted menciona también el tiempo imprevisto en su video, y bueno, hay varias preguntas, a la gente se toma, la tocó particularmente, y pues particularmente me llegó, recordé una exposición que hizo un artista colombiano, empezó a hacer una obra, y se quedó durante la cuarentena, la obra se llamaba Impresión sobre la actualidad, y consistía en que imprimía 7000 carteles, que comenzaban con la palabra hoy, entonces, dependiendo de lo que iba sintiendo en el día, era, hoy incertidumbre, hoy paciencia, hoy desasosiego, hoy la tierra gira, y cuando le hablé de eso, pensé un poco en ese presente, y eso pues se cruza con una pregunta que envían también desde Perú, y es, ¿si cree que podremos ganar ese pulso, entre ese tiempo imprevisto, el de la creatividad y de la productividad, del que usted ha hablado, que está en constante, bajo constante. El problema es, a la larga, digamos, en el largo plazo, ese tiempo nos gana a nosotros, eso es lo que la pandemia muestra, o sea, todos los intentos por atrapar el tiempo con la muerte, fracasan. Mi texto sobre la pandemia, que se ha sido publicado, ahora está traducido a francés, al inglés, aproximadamente va a ser publicado en otras lenguas, y en alemán, se llama Todos somos mortales, quiere decir que ese intento desesperado por atrapar el tiempo, cronometrarlo, ponerlo a nuestra disposición, creemos, el tiempo de la muerte, ¿no? Ya lo han dicho algunos autores, yo lo estoy diciendo de una forma más simple, con la muerte, fracasamos, con la muerte, ese mandato, hace tierra, o sea, come el polvo, digamos así, come el polvo, cae por tierra, entonces, el problema es que es demasiado tarde, ¿no? Ojalá, pudiéramos darnos cuenta antes, y pudiéramos inclusive, protegernos de, la presión, por cronometrar el tiempo, por cronometrar el tiempo, yo tengo que hablar, no sé si te estoy permitida hablar aquí de algo personal, ¿no? Yo tengo una pulsión de desobediencia al tiempo, yo he dado clases en la Universidad de Brasilia durante 35 años, y he llegado a todas mis clases, rigurosamente, puntualmente, siempre, toda esa vida, media hora tarde, puntualmente tarde, me lo he hecho a propósito, después he dado clases hasta media hora, una hora, un día después, para siempre vivo, inclusive hasta hoy, entrelazada con mis discípulos, con las personas que están vinculadas a mi, a mi enseñanza, a mi vida como profesora, hasta hoy, por WhatsApp todos los días. O sea, pero, entonces, uno de los temas de mi terapia psicoanalítica, fue preguntarle a la psicoanalista, lacaniana, ¿por qué me pasa eso? Algo que entendí, ya hace tiempo, es que yo padeco de una cosa que se llama stage fright, o sea, el terror de la escena, como, y me fui dando cuenta, por ejemplo, al ver videos de la vida del Lisprelle, cuando sale al escenario, o sea, está en su camarín, en su camarina, sale corriendo, y entra, ¿por qué? Porque tiene que vencer algo, que es estar en el estado del habla cotidiana, y entrar en el estado de habla, que es en el estado de música, en el estado de performance, pero un habla, una clase para mí, una conferencia, son lo mismo exactamente, ninguna diferencia, entre las clases que edí toda mi vida, y las conferencias, idéntico, es entrar en un estado alternativo de conciencia, que es hablar para los otros, y ahí, algo pasa en el cerebro, ¿no? Algo habla en uno, es como el autor, ¿no? Es como el gran libro, el espacio literario, ¿no? Del francés, se me escapa, Le Passe Literaire, un extraordinario libro, que habla de la hoja en blanco, y el momento en que se pasa al, habla de autor, o sea, es un tránsito, es un estado alternativo de conciencia, no es el yo, un preso en la cárcel de Brasilia, para contar cuentos, que es lo lindo de la vida, escribía poesía, en la época que trabajé con este taller de habla preso, el derecho a una palabra en la cárcel, escribía poesías y cuentos, eran los presos más viejos, y le pregunté un día, ¿cómo puede escribir así, como si estuviera en la calle todos los días, ¿no? Y me dice, usted, no sabe lo que es el sujeto poético, en todo el literario, usted profesora, no sabe que el sujeto que escribe, no es el mismo sujeto de la vida cotidiana, que habla en la conversación del día a día, el sujeto poético es otra cosa, otro ser, bueno, eso es ese cambio, y esa es una cuestión que tiene que ver con el tiempo, porque para uno hacer ese tránsito, al que va a hablar de su pensamiento, a los otros, es necesario un tiempo, y los tiempos personales son distintos, entonces es una cosa que entendí, nunca un alumno, jamás en toda mi vida como docente, se quejó de esto, fui comprendida, es impresionante, ¿no? Nunca, o sea, fui comprendida, siempre, nunca di una clase igual a otra, jamás, jamás pude, digamos, decirlo preparado, siempre di una clase absolutamente informática, informática en la palabra, y luego la psicoanalista me dijo, es que el reloj es una de las formas de la ley paterna, mi feminismo también está ahí, creo yo, entonces el reloj es esa ley que le impone a uno, algo que es un ritmo de vida social compartida, con la cual algunas personas, por razones de la historia personal, tenemos más dificultad, la domamos al final, pero nos cuesta más domesticarlo, digamos, hacer entrar la ley colectiva, en la ley de un ser que está en la vida de otra forma, que es mi caso, entonces, el tiempo es todo eso, o sea, nos han hecho creer, el problema es la creencia en el tiempo cronometrado, todos vivimos estas tensiones, todas las personas vivimos en esta tensión, pero hay personas que fueron más fácilmente disciplinables, y personas en las cuales son inoculados, los militares, por ejemplo, el mundo militar, la velocidad de vestirse, en fin, de ciertos procesos de la vida, el funcionamiento, son máquinas, la maquinización, que es tan importante en el mundo militar, para mí es algo que es deshumanizante, peligroso, o sea, nosotras las mujeres lo hemos pasado menos, hora del almuerzo, hora de la cena, hora de dar de mamar, de dar la teta, cuando el hijo pide, no hay horario, déle la teta siempre que pida, ok, tarde, noche, son otros tiempos, son los ritmos de la vida misma, las mujeres estamos más cerca, espero que sí, que nos mantengamos así, o que podamos preservar eso, porque eso es vital, eso es insurgente, eso es revolucionario, y hemos visto, no lo estamos viendo así, lo queremos cronometrar también, ese, no es un servicio, es la vida pulsando, y protegiendo, del tiempo cronometrado, que es peligroso, que nos maquiniza, hay gente que, y países enteros, civilizaciones enteras, que han pensado, que el cronometraje del tiempo, es progreso, yo no estoy de acuerdo. Buenísimo, justo sobre esa desobediencia, al tiempo, cada uno supongo, busca caminos, para desobedecer, y me llama la atención, que hay una pregunta, que se hace, una chica, Valentina López de Colombia, y es si, si la literatura, puede ser una herramienta, de desobediencia, a ese tiempo, a esa presión, que estamos enfrentando, en este momento. Claro, totalmente, absolutamente, quien entra a leer, primero sabe, entretejer los tiempos, igual que quien edita cine, quien es, que está en el campo, de hacer películas, los cineastas, como, son grandes manipuladores del tiempo, pero de otra forma, no en tiempo cronometrado, ahí, tenemos la, la forma de los tiempos simultáneos, hay algunos historiadores, un amigo mío, muy querido, un gran historiador, joven, argentino, cordobés, que enseña en México, que trabaja, con la, problematiza, los tiempos de la, en que diferentes sociedades, están en el tiempo, hay sociedades que están en un tiempo circular, o sea, no hay una, no hay una linearidad, nacimiento, transcurso de la vida, y muerte al final, como en el mundo judeo-cristiano, nuestro tiempo es linear, otras sociedades tienen tiempos circulares, o sea, tiempos de retorno, ¿no? Es muy difícil para uno, nuestro mundo, percibir lo que está en un tiempo de retorno, el tiempo con que se recuerda, la memoria, ¿no? Los tiempos de la, de la memoria, ¿no? Hay, hay formas de memoria que transforman lo memorizado en pasado, y hay otras sociedades que no aceptan la transformación de lo memorizado en pasado, la memoria es la presentificación constante de lo, de lo recordado, ¿no? Es el tiempo del mito, ¿no? Todas las sociedades viven un poco en la historia lineal, en la historia lineal y un poco en la forma, en la historia mítica, pero los pesos son distintos en sociedades diferentes, nosotros también vivimos en el mito, hay, hay formas, por ejemplo, algo que hablo mucho, ¿no? Cuando hablo de la violencia contra la mujer, el mito de la mujer vulnerable moralmente, o sea, el mito del génesis, ¿no? Con la fragilidad moral de la mujer que se deja atentar y se come la manzana, es una historia que se reedita en cada, en cada violación, que se reedita todo el tiempo, ¿no? La historia de que nosotras tenemos intenciones sospechosas, ¿no? Se reedita en cada tribunal, en cada juicio por violencia de género, se reedita en los jueces, los fiscales, y todos los participantes, inclusive a veces la víctima también, infelizmente, reedita el mito de que, bueno, somos vulnerables a la palabra de la víbora, de la serpiente, de la palabra del diablo, porque nos ha sido inculcado, es que ese es un mito, un eterno retorno, una forma de la circularidad del tiempo en la vida del occidente, está ahí. Entonces hay linealidad y hay tiempo cíclico también entre nosotros, ese es otro tema, pero quizás lo que haya, sea necesario percibir, y que sí los escritores y los cineastas lo perciben más, porque entrelazan tiempos, hay vueltas al pasado, al presente, entrelazan historias de varios tiempos y épocas diferentes, o sea, manipulan el tiempo, ahí hay una conciencia mayor, ¿no? De cómo estamos en el tiempo. Está el tiempo de la memoria escaparate, por ejemplo, cuando recordar para sufinir, recordar para dejar atrás, ¿no? Ese es un problema también serio, no hay que recordar para dejar atrás, para cancelar, ¿no? Es una otra forma muy lineal de estar en el tiempo, poner la memoria en una vitrina, en una foto y ya pasó, ya lo atrapé, me quedo tranquila, porque ese momento ya está atrapado. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo hacemos turismo? ¿Cómo vamos a los museos? ¡Ay, lo voy a atrapar! Después no la miro nunca más, porque además hay demás. Hoy en día, hay un exceso de atrapamiento, de pasado y de memoria, es imposible retornar toda esa información, pero es por la ansiedad de captura que tenemos, ¿no? Y no nos damos cuenta que la única captura es la palabra realmente, es el contar, es el relato, no hay imagen sin relato. Y hemos perdido mucho la capacidad de relatar, ¿no? La habilidad del habla, y lo que estaba diciendo al principio, la habilidad y el interés, y la percepción de cómo es importante, ¿no? Que la vida se transforme en cuento, ¿no? Todo el tiempo, porque ahí está la posibilidad de una regularidad, ¿no? Te cuento mi cuento, vos me contás el tuyo. Es el intercambio más interesante que puede existir entre las personas, ¿no? No mostrar pequeños trofeos como son las fotos, o sea, estuve aquí, estuve aquí, estuve allá. No, te cuento mi cuento, ¿no? Mi cuento de ayer, te escucho el tuyo. O sea, eso es mantenerse en vínculo, e implica un gasto del tiempo que no es productivo, sino vincular, por ejemplo. Todo esto, ¿no? Es necesario pensarlo para vivir mejor, para vivir mejor. Y bueno, la pandemia, como hemos visto, ha puesto sobre la mesa el tema del tiempo, ¿no? El tema de la paciencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? No aguanto más, ¿no? La pulsión de muchedumbre, yo me voy, no importa, no importa que me muera, me voy a estar con los otros, entre los otros, ¿no? Lo que estoy llamando pulsión de muchedumbre. Sí, reconocemos, ahí razonamos, o sea, el razonar también lleva un tiempo, ¿eh? Porque buscamos una solución para un problema, y ya se nos ha dicho hace un tiempo que, aunque la buscamos, si la buscamos días y noches, días y noches, los científicos lo saben, la solución para un problema, la solución se muestra un día, a lo mejor estamos distraídos, a lo mejor estamos haciendo otra cosa. Eso es muy común en la ciencia, y es común también en el campo de las ciencias sociales. Algo no lo entiendo, no lo entiendo, y la palabra me viene, algo, pasa algo, pasa un ángel, pasa un duende, y me dice, pedagogía de la crueldad, mandato de masculinidad, pasa. No es uno que lo hace, hay un elemento de conexión colectiva también, de antena. Entonces el artista, el artista y también el mago de la palabra, es una persona que tiene radares, que tiene una antena, no es ni bueno ni malo, nada, le sucede tener un conjunto de radares que de repente perciben el dueño, el duende, el duendecito que pasa y dice la palabra. Y ahí, después de escucharla, la palabra, uno empieza a ver si hace sentido o no, si le confía a ese duende, es impresionante constatar que en general resiste el análisis, la palabra recibida. Entonces, ¿qué es el yo ahí? El yo es una cosa casi insustentable, el yo es algo casi inexistente, la verdad. Rita, menciona el tiempo vinculado a esa necesidad de estar entre otros, y voy a ir cerrando porque han llegado efectivamente preguntas sobre feminismo, sobre violencia de género, y una de ellas guarda relación con esto, dice si cree que los movimientos feministas en todo el mundo de alguna manera se han fortalecido por esta situación de pandemia, o todo lo contrario, pensando un poco en ese impulso que habíamos tenido muchas mujeres en distintos países, de estar juntas en la calle, de estar entre otras en este caso, y cómo ha afectado la pandemia, cómo cree que la pandemia ha afectado esa lucha feminista, ese encontrarnos juntas, digamos, buscando un sentido común para nosotras, y nosotros también. Me parece que es difícil responder, porque el movimiento feminista en estos últimos 10 años ha crecido todo el tiempo, de forma exponencial, o sea, nunca ha parado de crecer, es impresionante la proliferación, el florecimiento, los desdoblamientos, la cantidad de gente, la cantidad de mujeres, y los espacios discursivos en los que nos hemos hecho presentes, ahí la victoria es total de nosotras. En las calles fue muy importante para vernos, pero ya sabemos que estamos. Ahora en los puentes se hacen los viajes de la palabra también, y la palabra del tema género se hace presente en todos los espacios discursivos hoy. No existe ninguno que nos nombre de alguna forma la cuestión. Inclusive nuestros enemigos nos ayudan ahí porque nos nombran todo el tiempo. O sea, han puesto el foco en algo que realmente existe y que representa un inmenso peligro a sus proyectos de dominación, de desigualdad, de dueñidad. Entonces nos nombra, ¿no? El patriarcado se ha vuelto una cuestión que era del borde, de un interés particular, parcial, de las mujeres, a un tema del centro de la vida. Y eso se ve por los espacios que ocupan, que ocupamos, ¿no? En los medios, en las artes, todas, en la literatura, siempre el tema aparece todo el tiempo. No hay prácticamente un único seriado de Netflix, por decirlo así, que no aparezca nombrado de alguna forma el tema de la mujer. Entonces, eso es victoria, victoria en puertas, victoria en el sentido no bélico, pero sí de la posibilidad de reencaminar la historia de otra forma, que depende justamente de que se desarme el patriarcado como régimen fundacional, político, y fundacional de todas otras formas de dominación. Entonces eso está ahí, estamos en unas vísperas, ¿no? Si hacemos las cosas correctamente y seguimos así. Entonces los entrelazados, las redes, las ramificaciones, los entrelazamientos entre las mujeres, ya están hechos. O sea, hablamos entre nosotras todo el tiempo. fíjense, en cualquier lugar, todo el tiempo, el momento de salir a la calle fue importantísimo y va a volver, pero eso fue simplemente una muestra de que ahí estamos. Ahora, ¿dónde estamos? Desde donde estamos, ¿no? En nuestros refugios, en nuestros nidos, desde ahí tenemos un entrelazamiento de comunicación, multilocal, impresionante hoy, entre muy diferentes tipos de mujeres, con insertaciones muy diversas, en lo profesional, en los grupos de edad, en nuestras problemáticas particulares, la violencia siempre, la violencia, digamos, es el suelo común, y en violencia, incluyo la prohibición del aborto. La criminalización del aborto es una forma suprema de violencia contra las mujeres. Yo la leo y la clasifico como un tema de violencia contra las mujeres, la peor de todas las violencias, porque es una violencia de Estado contra las mujeres. Entonces, el tema de la violencia es el sustrato que une todas las otras temáticas, que se encuentra presente, infelizmente, en todas las otras temáticas. Pero estamos enredadas. entrelazadas. Totalmente. Más allá de este momento de pandemia, Rita, como estamos bajo los tiempos cronometrados, yo me quería permitir una licencia de desobediencia al tiempo, y es pedirle a los lectores, a las lectoras que la sigan. Usted mencionó un artículo sobre la pandemia que próximamente se va a traducir, y me gustaría que esa sea como la manera de continuar esta conversación que tiene, obviamente, unos tiempos y que estamos ya terminando. Entonces, pues quisiera darle las gracias e invitarla a que nos cuentes dónde se puede seguir ese texto que está por publicarse, supongo en español, ¿no? Sí, se llama, su título primero es Todos Somos Mortales, y en español está publicado en varios lugares, está accesible en la plataforma de CLACSO, Ok, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, fue un placer poder hablar con ustedes, y estoy aquí a disposición. Muchas gracias, Rita, y buen día. Buen día.